¿Sea Panda o el Rallyingan? No. Bueno, este es el Panda y este es el propietario. ¿Cómo te llamas? Hola, muy buenas. Soy David Infante. Sí. Y este es mi pequeño, Sean Marbella. Sí. Es curiosa la historia de este coche. Yo se lo compré a una carnicería. Estaba rotulado con cerditos y tal. Y lo compré con la idea de trabajar con él. En el sentido de que yo era autónomo, era lampista, él lo llevaba con sus vacas, sus rótulos y tal, y trabajaba con él a diario. Y iba a Barcelona cuando se podía. Venga, que se vea los dos. Y bueno, al final dejé de ser autónomo, empecé a trabajar en una empresa. Sí. Y claro, a mí me gustaba mucho el tema del CarAudio. Ajá. Y entonces yo tenía un Alfa Romeo GT, un equipo de música y tal. Y quería más equipo, pero no me cabía. Y pensé, hostia, el Marbella. Y se me fue de las manos. Ahora lo veréis. Ahora lo veremos. ¿Tú cuántas baterías tienes? Dime. ¿Cuántas baterías tienes? Ahora mismo tiene una, dos, tres, cuatro baterías. Baterías de gel. Está preparado para llevar cinco. ¿Por qué baterías de gel? La batería de gel, sobre todo por el tema de las de ácido, si se vuelcan. Vale. Pueden derramar un poco, que osida. Con las de gel no hay problema. Con las de gel no hay problema. Venga. Vale. Vale. El interior también. Vale, señores. Está un poco sucio, pero bueno. Está pasada. He venido con la peque. Muy bien. Ahí lo lleva la familia. El salpicadero lo reformé porque este coche de serie no lleva. Sí. Puso una guantera con sus altavoces. Está bien. Está bien eso. Esto lo tapizamos también a medida. Muy bien. Aquí llevo una batería y detrás llevo los amplificadores. Aquí llevas a la hostia. Bueno, de hecho las plazas traseras no existen. Correcto. Este coche lo tuve que homologar y arruinar las plazas traseras y los cinturones. En Saulo hay dos plazas delanteras. Sí. Y esta es la trasera de este Seat Partner. Y aquí tenemos el festival. Y aquí está el festival. Sí. Es un equipo de música. Sí. Que más o menos he intentado que suene lo más equilibrado posible. Este es tu Instagram? No. El mío es Rival Sound. Venga. Pues aquí lo podéis seguir. Venga. Lleva cuatro subwoofers. Dos medios para la pegada seca. Ocho medios para la voz. Luego lleva los agudos que te dan ese toque de brillo. Ajá. ¿Qué? Lo arrancamos? Venga va. Arrancamos. A ver cómo suena. Qué curioso. Esto tampoco viene de espando. Se lo has puesto. Sí. Lo tienen que arrancar siempre. Para que aguante semejante potencia. Siempre que los coches ha arrancado, ¿verdad? Cuando se ponen estos dispositivos en marcha. Es lo ideal. Porque al valor esto demanda mucho. Correcto. Sí que es cierto que la electricidad que genera el alternador no es suficiente. Para dar de comer a todo esto. Correcto. Pero nos hace que el voltaje esté un poquito más elevado. Ahora tenemos un voltaje de 14,4. Porque le hemos estado dando caña antes. 12,4 por ahí. Y las baterías están bajitas. Y el alternador nos ayuda a mantenerlo. A compensar esto, ¿no? Sí. Vale. Por ejemplo, mi compañero sí que cambio el alternador y puso uno de más eficacia. Una eficacia. Y le va genial. Vale. Os voy a poner... ¿Y lo pones a través de la aplicación? Con bluetooth. Qué bien, tío. Muy bien. Y un procesador digital. Sí, sí. Al cual le conecto el ordenador y con el ordenador lo puedo ecualizar. Es decir, este altavoz te haga estas frecuencias, que tengas CD-Live y tal. Muy bien. Muy bien. Voy a poner... Esta, por ejemplo. Cerca en сначала. Iawn, Now. Tú también eres jurado Eres moda, sí, yo también soy juez de ESMA Muy bien Y nada, quien se anime a participar Ahí nos veremos Muy bien, el 30 de septiembre El circuito de Monmelo Muchas gracias A ti, hasta luego